Yoki USA Corporation presenta Voltímetro de seguridad sin contacto eléctrico Yoki modelo 3258 Voltímetro de extrema seguridad que mide voltaje RMS de corriente alterna directamente sobre conductores aislados A ver, ¿cómo está eso? ¿me lo puedes repetir por favor? Sí, escuchó usted bien, este voltímetro mide voltaje RMS de corriente alterna sobre el plástico aislante de los cables eléctricos Ideal para utilizarse en ambientes explosivos y húmedos, evite contacto directo con peligrosos voltajes y riesgos de descargas Ideal para verificar voltaje en bombas de hidrocarburos, bombas sumergibles y gabinetes de conexiones Solo coloque las puntas de resina aislante perpendicularmente sobre conductores eléctricos aislados o barras conductoras y realice una medición segura Con una resolución de .1 voltio y un rango de medición de 30 a 600 voltios con seguridad CAT 4 El voltímetro Yoki modelo 3258 es su mejor opción para realizar medición de voltaje de manera segura Para soporte en México de productos Yoki, escríbanos a oliver.yokiusa.com Llame al teléfono 0133-1609-2666 o visite la página www.yokiusa.com Yoki USA Corporation agradece su tiempo